La temporada está cambiando, gloria a Dios. Ahora fíjense, que bueno que Dios ha creado el mundo y las cosas de manera tal que la temporada no es siempre la misma. Fíjense que difícil sería que fuese siempre invierno. O sea que imagínense eso, pero gloria a Dios, la temporada está cambiando. Y yo creo el día de hoy que así como la temporada está cambiando en lo que respecta al clima, para muchos de nosotros también la temporada está cambiando en nuestras vidas. Escuche esto, escuche esto. Hay una temporada que está cambiando. Para muchos de nosotros la temporada está cambiando en nuestras vidas. Lo que Dios hace en la naturaleza también tiene una reflexión natural y quizás también pues sobrenatural, espiritual, en la que muchas cosas que vemos con nuestros ojos nos hablan de cosas que ocurren también en lo sobrenatural, en lo espiritual. Así como cambian las temporadas y ya pues viene una temporada diferente, ya el invierno ha terminado, también viene una temporada para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros. Ahora fíjese. Y pues creo que usted va a estar de acuerdo con esto que acabo de poner en la pantalla. Fíjese lo que dice aquí. Dice, para poder navegar correctamente la próxima temporada de nuestras vidas, necesitamos continuar conectados con Dios. Necesitamos permanecer en Cristo. Para poder navegar correctamente la próxima temporada de nuestras vidas, necesitamos continuar conectados con Dios. Necesitamos permanecer en Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!